¡Suscríbete al canal! ¿Quién sabe? Es una junta que yo busco por internet Estamos preparados El grupo Tarantuleros Tarantulas Ya arriba las motos Dos de las motos que van a ir Como ven No tenemos cilindrada Marca La poderosa Mortálica KLR Tiger Huicho Preparado Para la salida también Él está vestido de civil ahorita Pero Vamos a ir listos para la salida Esta vez Tarantulas Este no es Arturo